Una muy interesante historia creada en este corto de animación que les invitamos, por supuesto, a ver al completo en 24horas.cl. Además, un corto de animación con mucha calidad, casi como si fuese un video de Disney, de Pixar. Vamos a terminar hablando de redes sociales, porque desde este lunes está ya disponible Graph Search de Facebook. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es un buscador en la red social que nos permite, por ejemplo, encontrar lo que han hecho nuestros amigos. Aquellas fotos están perdidas en el tiempo, fotos de, por ejemplo, de años atrás que había que buscar antes una a una a través de nuestras fotos. Ahora podemos encontrarlas con un sencillo rastreo y también encontrar lo que han hecho nuestros amigos, compartir inquietudes. Todo ello está muy sencillo ya a través de este Graph Search que está disponible solo en Estados Unidos, pero que poco a poco se va implementando ya en todas las partes del mundo. Una búsqueda muy sencilla que nos pone ya a disposición Facebook, la red social, para encontrar todas las fotos que queremos y todos nuestros amigos en momentos. Carolina. Oscar, así que es muy fácil estar conectados, más que nunca, entonces, con nuestros amigos que no están al lado nuestro. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. No se esperamos un momento, regresamos de inmediato con más noticias. No se vayan.